Este rock a roll es el ritmo que me puso en acción Cuando vi este chico yo perdí el control Vi la luna en mi cabeza y la sangre se me subió Pero ahora solo escucho los latidos de mi corazón Quien me grita fuertemente Yo he encontrado el amor Ese rock a roll fue la chispa que mi amor encendió Él me besó, me miró y contigo va a ser el ritmo de la noche Hasta el sol salió He 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 Ese rock a roll es el ritmo de la noche Fue la chispa que mi amor encendió Él me besó, me miró y contigo va a ser el ritmo de la noche Hasta el sol salió He 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 Gracias por ver el video.